ir con algunos videos antes de saludar al maestro Ricardo Sevilla, que también ya está comprometido y puesto en nuestro sistema. Déjeme, por ejemplo, rescatar como Mariana Muguel. Este ya es el colmo de los colmos. Hasta hasta mi mamá me dijo cómo chingados. No, bueno, no me dijo cómo chingados. Cómo es posible que la hija de Rosario Robles ahora quiera ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? Pues sí. Y ahí en la cueva de los malandros, ahí en donde el vocero de los malandros hace y deshace. Me refiero a Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. La hija de Chayo Robles dice que va a buscar ser jefa de gobierno de la capital mexicana. No cabe duda que hay familias que consideran que la política es el gran botín. No sabe hacer otra cosa. Bueno, cada quien tiene derecho a hacer lo que le da su gana con su vida. Pero será que Mariana Muguel llevará sobre sus hombros, a sus espaldas, la historia, pues no inmaculada, que digamos, de su mamá, Chayito Robles? Ahora sí que no te preocupes, Mariana, no te preocupes en temas, en tonos peñanietescos. Nos vamos a ver y escuchar lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva. Bueno, Ciro, pues mañana, mañana vamos a conocer detalles. Nos va a adelantar algo. Mariana Muguel, Mariana Muguel, pues es una política joven. La ciudad de México, con experiencia, ha trabajado mucho en diversos, además, otros estados del país recientemente, sobre todo cuando su madre, Rosario Robles, estuvo en la cárcel, no solo para trabajar y apoyar la liberación de su madre, sino con grupos de mujeres que en el país necesitaban algún tipo de ayuda, algún tipo de ayuda por violencia sustancialmente. Y Mariana, toma la decisión, y mañana la va a hacer patente aquí en la Ciudad de México, de dar un paso adelante en lo que ha tenido que ver con su experiencia legislativa, pues por lo pronto en la Ciudad de México. Y buscarás algo más, Mariana. Mariana, buen día, Mariana. Buen día, Mariana. Hola, Ciro. Hola, Manuel. Me encanta estar aquí otra vez con ustedes. Un abrazo muy fuerte. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué viene mañana? Mañana tendré un evento, mañana 12 de agosto, ciudadano de las 16 alcaldías. Nuestra ciudad de Estado Lida, Ciro Manuel, quien nos gobernó, siempre pensó solamente en votos electorales y dejó grandes deudas en nuestra ciudad, en la parte de seguridad, en la parte de las mujeres principalmente. En muchos aspectos, hoy vemos a los enfermeras, a los doctores manifestándose, poniendo en riesgo su parte laboral. Y mañana haré un llamamiento a la ciudad muy importante en muchos sentidos, pero al final, y sí, por supuesto, y aquí lo digo como primicia y con mucho orgullo, respetando los tiempos electorales y, por supuesto, respetando en su momento que se invita a la convocatoria, levantaré la mano y, por supuesto, el corazón para ser una de las mujeres que contienda a la jefatura de gobierno. La vas a, lo vas a decir. ¡Válgame, Dios! Así anuncia con Ciro Gómez Leiva, la señora Mariana Muguel, hija de Rosario Robles, que buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Insisto, los juniors de la política quieren reclamar los privilegios que han gozado toda su vida. Y ahora que sus padres, sus madres están en desgracia política, pues buscan, buscan regresar a esos privilegios de unos cuantos. Ahora sí que dicen que es activista, la activista y política, hay medios como Político MX que anuncian de última hora que la hija de Rosario Robles busca, ya se destapa para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ya que estamos hablando de juniors, grábeme, don David, otro junior.